Bienvenidos al resumen semanal de CriptoNoticias. Instalan cajero de Bitcoin en la frontera de Colombia con Venezuela. Athena Bitcoin anunció la instalación de un cajero de Bitcoin y otras criptomonedas en la ciudad de Cúcuta, frontera entre Colombia y Venezuela, sumando 24 máquinas instaladas en territorio colombiano. El nuevo cajero permitirá intercambiar Bitcoin, Bitcoin Cash y Litecoin por pesos colombianos. La tasa de cambio se basa en los promedios de intercambio de LocalBitcoins en Colombia y de allí se vende por arriba con un 12 a 15% de margen dependiendo del mercado y compra del 5% por debajo. Cuenta de ahorro en criptomonedas ofrece 4% más de interés que bancos. Un nuevo producto financiero lanzado en Estados Unidos permite a personas y organizaciones poseedoras de criptoactivos ganar hasta un 6% de interés anual sobre el monto depositado en monedas digitales. Este porcentaje supera en promedio el 2% de interés que ofrecen los bancos tradicionales. Al mantener depositado mínimo un Bitcoin o 25 Ethers, se generan intereses en cualquiera de estas dos criptomonedas. La opción se ofrece como alternativa para los inversionistas que suelen almacenar en frío sus activos con el propósito de mantenerlos a largo plazo. Minería de Bitcoin muestra nuevas señales de rentabilidad Tras alcanzar en febrero su nivel de ingresos más bajo en 19 meses, la rentabilidad de la minería de Bitcoin estaría dando nuevas señales de vida. Los márgenes brutos de los End Miner S9 crecieron al 39% el mes pasado, luego de estacionarse en 32% durante diciembre de 2018 y enero de este año. El hash rate se ha mantenido en crecimiento luego de sortear la caída que experimentó en diciembre de 2018. Un logo para la unidad mínima de Bitcoin enciende el debate en la comunidad. La comunidad de Bitcoiners debate sobre la creación de un logo y una denominación específica para las unidades mínimas en las que se puede dividir un Bitcoin, conocidas como Satoshis, a través de los foros en Reddit. El moderador de un debate señala que la discusión es útil en el marco de la actual deflación de las criptomonedas y fija una postura en contra de crear una nueva denominación, ya que esto solo aumentará la confusión del público respecto a Bitcoin. Añade que el mejor argumento en contra es que el público tiene experiencia con denominaciones fraccionarias, por ejemplo el uso de un centavo de dólar, por lo que propone utilizar la S como símbolo abreviado para los Satoshis. Como respuesta a estos planteamientos, la mayoría de los usuarios estuvo de acuerdo con el Bitcoin. Bueno, ¿y tú? ¿Qué opinas? ¿Estarías de acuerdo con la creación de un nuevo símbolo para los Satoshis o crees que podría crear confusión? Venezuela comercia más de 8.000 Bitcoins en LocalBitcoins por tercer mes consecutivo. Venezuela se mantiene en segundo lugar a nivel global en cuanto al volumen de los Bitcoins regociados en LocalBitcoins. Pese a la tensión política en Venezuela, el comercio local de Bitcoins conservó los niveles del pasado mes de enero, al registrar 8.311 Bitcoins negociados, equivalentes a más de 32 millones de dólares, de acuerdo con el precio actual de la criptomoneda. Venezuela acumula el 60.7% de comercio de Bitcoins en Latinoamérica, seguido por Colombia con el 20.8% del total negociado en la región. La red Monero completó con éxito su bifurcación fuerte programada para el 9 de marzo. La actualización incluyó cambios destinados a mitigar los ataques de Big Bang y la actualización de su algoritmo de minería desde Kryptonite v. 8 hasta Kryptonite R. Se realizó el cambio en el algoritmo de prueba de trabajo de Kryptonite v. 8 a Kryptonite R con el objetivo de detener los ASIC que se encontraban minando en la red. Asimismo, la bifurcación agrega en las transacciones un hash adicional, lo que dificulta aún más que puedan entregar información acerca de su origen. Al tratarse de una bifurcación dura, deben actualizarse tanto los softwares de minería como las billeteras para quienes deseen transferir sus criptomonedas. Para conocer más detalles de estas y otras noticias del acontecimiento del criptomundo, los invitamos a visitar nuestra página web www.cryptonoticias.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olvides darle manita arriba al video si te ha gustado y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas las próximas entregas de este resumen semanal de Kryptonoticias. Muchas gracias.